Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un capítulo más del Let's Play de Trine. Y continuamos donde lo dejamos, aquí en las mazmorras olvidadas. A ver, yo voy. Oh, este local me da a sido frío. Cuidado de medio. Cuidado de medio. ¡No! Ya está, hombre. No, es que estábamos chocando con los dos de otro. Básicamente. Mira, hay que... ¡Vamos! Espera. ¡Uf! 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 Que cosa un poco curiosa. Vale, hay una posición ahí. ¡No, mírala! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Va! ¡Vamos a un lío! ¡¡Uf! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Si lo sé! ¿Ahí arriba? ¡Si! si, si te debes aquí una cajita para que suba vale vale no es mmmm ya lo sé sume por ahí si puede si puede no, está abajo está arriba arriba arriba, arriba, arriba arriba ésta arriba del disparo de fútbol subete, ahí está ah ecuación!! ah que si si No, me ha salido... exactamente, me ha salido... Uy. Como veneno. No, mi archienemigo. No. Ya me ha salido tu archienemigo. ¡Mias archienemigo! ¡Ahí el mago que es muy tierno! ¡Ahí está! El mago siempre está salvando... el culo todo el mundo. ¡Que se mata, que se mata, que se mata! ¡Oh, se ha matado! No, hay güey, es que le pude yo. No puede morir. Como dijo. O sea, es que... pasa eso, ¿no? ¡Puedo resucitarme! ¡Oh, oh, eh! ¡Puedo resucitarme! ¡Puedo resucitarme! ¡Puedo resucitarme! ¡Puedo resucitarme! ¡Oh! ¿Y este? ¡Puedo resucitarme! ¡Uy! Para vosotros, jugadores. Vamos allá. ¡Aquí va allá! ¡Ua! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Qué... ¿qué salto? Utiliza la garcía. ¿Puedes que si esto es un huevo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate no pasa nada! Esclar, aquí arriba... ¡Pinch! ¡Pará! O sea, para que no voy uno miro Mmm... Podremos... ¡Uy! Ah no, porque tiene un... ¡Ahí va! Uy, esa caza ya no me... ¡No! ¡No! ¡Ay! Me a morir! Ah mira, ahí arriba, vale ¡Uy! 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 Vamos al truco de la almendruco! Vale La verdad que no cabe Ahí está Estos caer estos están bautizados como el truco del almendruco No guany Toma Pensaba que está en la puerta A mi mente le transportaba algo Porque pensaba que estaba en la puerta Espera que veis el truco Ahí está ya le puedo saltar Es peligro eh Dios Si no aparece pues ya no lo hemos cargado Dios puta como zarta Es una rana Si le salto por la cara Nooo Al botón de acción saltar Ya está Pues ya está Voy a caer al otro Otra ¿Debería salir conmigo? Si debería salir contigo ¿Dónde estabas? ¿Mátate? Vale Es que creo que está Si me he teletransportado Si le estoy dando No No Está oculto Si Ahí estoy No ahora soy yo Ah bien Vale He robado el puesto de escalera Nooo Si yo como no salía y era el yo Tranquilo Uy Me he enganchado Sin querer Ahí había una poción Para que las miradas han tirado Seguramente Hay una poción Para que las miradas han tirado Hay una poción Ahí ¿Qué? Te has pinchado con algo Te has muerto Loool No sé realmente que ha pasado Buenas caderas Vamos a cambiar Venga Eh ¿7P? No Yo soy el mago Ahora soy yo Ya te Ay Yo soy yo mi... Oh Tíradme Tíradme Ah lejos Venga De uno en uno Venga What? Loool Yo no sé por qué salto Yo creo porque... Yo creo porque... Yo creo porque estoy al lado de... Del guerrero Uy Uy Porque mira ¿Viste? Nooo Salto más Para poner el escudo No sé muy bien por qué No sé No sé Venga Lo pincho y ya lo... Mierda Caeré a la España Uy 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 Cuidado 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 Vamonos 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 Ato No hay nada Hay una cosa... Es un enemigo parece Si hay un esqueleto con escudo ¡Ay bien! ¡Mirao! 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 Es que ya se vio para respirar ¡Mirao! 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 ¡Bien! ¡Buena! ¡Mirao! 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 ¡Varí para arriba! ¡Varriar, ¡Varriar! Bueno... ¡es que ahí está! ¡El chipoy! ¡Tenía chipoy! Punto de chequeo Explicamente en el lado opuesto donde estaba Calera, todo depende de ti, eres la ultima peanza de la humanidad del train Y me queda un token a mas Es el escudo de escalera Es el escudo, por eso soy el tanque Venga guerrero, aumenta el poder de tu defensa con tu escudo No Venga ya Se viene el tobillo Yo sería ser una aventurera como vosotros Pero un día me dieron en la rodilla con una flecha Vamos, vamos No No Bueno, yo he cruzado No A ver A mi no me la juegas Es que si No se, creo que si le coge una plataforma que la baja Oh escalera, primero Primero ve tu, que tu eres el peligro Con un escudo Tu me has matado antes escalera Porque has rebotado Lo fue sin querer queriendo Eh, que me muero y no se por que Pues ahoga No, no, pero si no me he ahogado Osea, será que me he pinchado con algo Tuve la 20 Vamos por ahí Ya debemos pues Vamos por allá Vamos a ver Yo me protege el lado izquierdo Tu el derecho Venga, yo así Exactamente Yo me he sacado en una tabla de planche Esto baja Habida o alguien Ah vale Claro, pero Espérate, eso te queda acá Te puede la cosa Si es que fui a la puta Muere Muere, muere Mira cuantas fechas Ay, ay, yo me voy, yo me voy Venga Esta es la defensa Bájala un poco No, 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 pues No puedo agachar, tengo miedo Por el lado de escalera ¿Por qué tienes miedo por mi lado? Porque rebotan las cosas por tu lado Y me muestran Eh, mira ¡No! Ay, Dios mío, escalera No he pendido No, 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 no Ya está Uh, uh Toma, muere Muere Vamos por ahí ¿No estás? Nos morimos Me he matado yo Tú eres la muerte Si, yo también Yyyy ¿Y ahora que hacemos? ¿Cómo estábamos? No Eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Que lo ofende! Cuidado que tengo una bola de pincho Al lado mía ¡Ahora! Uh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Te hemos quedado la ato! ¿De la escalera? ¡Eso es! No, quita de ahí, quita de ahí ¡Eeeestooo! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ¡Yo creo! ¡Le veo laguna! Espérate ¡No! ¡Laguna veo yo la muerte escalera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Es que hay una bola aquí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Trampa! ¡Ahí va! Iba a subir con las cajas para que es que... ¡Cuidado! ¡Con esto en medio! ¡Uy! ¡Oh no! ¡Uh! ¡Sube por aquí! ¿No hay una viga de madera? ¿Por aquí? ¿Qué puede hacer? Y tú puedes cogerlo... Eso de arriba... Y pegarlo... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡Pero hay una poti! ¡Oh! Es cadera... ¡Usa el poder del magnetismo! ¡Oh no! ¡Me pincho! ¡¿Qué?! ¡Otro pincho! Bueno, pues... ¡Mátate o resucitano! Yo creo que por ahí ya puedes subir... Pero como tú... Con... Con el... Con el Garfio... No me dejas acá... ¡Mátate! No veo las cosas... ¡Mátate! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Te dio en la cabeza! ¡Me descabecío! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Vera! ¡Quita! Pon el cuello para arriba y salta sobre escaleras... ¡Ya! ¿Has visto lo que pasa? ¡Ahí te quedas! ¡No! ¡Uuuh! Es que eso no se ha sido un bug... ¡Ah! Tiene que pasar así... ¡Ah! A ver... ¡No! ¡Pero! 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 ¿Qué? ¿Me puedes saltar por mí? Yo tengo esto sujeto... No, creo que es por el escudo... Oye, ¿cómo yo puedo hacer esto? Fácilmente... ¡Ay! 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 ¡No! 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 Yo no puedo hacerlo El juego número uno no puedo hacerlo ¡Ya está! ¡Ay! ¡Pero! 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 Joder! ¡Pero estaré aquí! ¡Donde resulta la escalera! A ver... No sé... Jodido... Estoy en medio Espérate... Pero... ¿Y si cojo yo una? ¡Ya está! ¡Joder! Por la escalera No sé dónde, ¿vale? En el sur no hay... Lo voy con el escudo bajo Se han caído me parece A los guarros A los guarros no se llama estrategia Venga, que va, que va Venga, que va, que va Venga, que va, que va Venga, una más, una más y subimos de nube Vamos a mirar donde había una Me voy a matar Nooooo Me voy a matar Oh Oh Joli Jol A mi este no me mata Noo, que noo Noo, que noo Que noo, que noo, que noo Tira para acá Tira para acá Jol Muere O llamo un amigo Toma Me tiene Toma no me podes yo no subo nada yo tampoco yo no puedo mejorar todavia falta el martillo es por el martillo maldito cuidado escaleras yo paso por aqui nooo estoy curado con el poder de mi curacion y quedo asi nooo es que me mata toma nooo pero vamos a aclarar que es para alla vamos a aclarar que es para alla el pincho el pincho mira pa ya los pinchos hombre dejadlo ahi debajo pero creo que estaba una mala pocion oh me he muerto estaba una mala poti que he cogido yo por que la herida por ahi nada mas esta la poti no podemos ir palante vamos a ver por alli y palante entonces resucitarais la toga no subo yo bien ya por ahi vamos a ver tírale 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 tu pincho con el cara también uy no mierda zapoti bueno esperate ¿Quién quiere sacrificarte? Todos A ver si saltas mejor Si saltas mejor Si saltas mejor ¿No lo ves? Pues ya te me voy No He muerto Ah resucita No se como en la consola se rompe lo que ya esta hecho ¿Dónde será macho? ¿Tiene controles? No puedo A lo mejor no se puede este juego No hay algún Puede A ver que es quieto La cosa es que hay por ahí porque no he visto Mira como... ¡Mira mi cuerpo! ¡Mira mi cuerpo! La cosa es que si no subimos bien Venga estoy subiendo todo Creo que ya ahí no veo Creo que ya ahí no veo Sabes que es la mierda Realmente no se han dejo ¿Vale? Tía Pues hay cosas Uy Lo asco es que yo no veo Yo subo Rápido realmente No sé Es que es una por aquí arriba Por aquí arriba Por ahí una pared No vale Vamos a planear bien esto Vamos a ver Vete quieto Una super caja Se engancha Se engancha Me cago Vamos a un... Es... Dios Un poco se engancha Es que es muy... Muy grande Ya ¿Está enganchado? Si Es que es que es... Vete a caer Tiro a caer Tiro a caer Tiro a caer Ah, fin Ya hacemos fin Va a fin Y venga Vale. Ya estamos aquí ¡AH! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Sí, que sí! ¡Pincharos! ¡Aquí! ¡Y otra palanca, no! ¿Ve qué pasa? ¡Eh! ¡Vam a ver! ¿Qué coño pasa aquí? ¿Voy arriba, Evo? ¡Sí! Se ha abierto eso. ¡Urraa! ¡Uy! ¡Eh! ¡Una araña! ¡No! ¡Ya está! ¡No vamos a matar! ¡No, no! ¡Seguid sin mí! ¡Yo estoy muerto! ¡Yo estoy muerto! ¡Uh! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, y un puño! ¡Ey! ¡Empúgalo! ¡Esperate! ¿Puedo? ¡Boom! ¡Ja! ¡Bueno! ¡A que por abajo había cami... ¡Ah! Bueno, porque tiene cami... ¡Ah! Por aquí hay cami... Cristal de salud hechizado Vamos a robar un poquillo eso Aumentará la salud seguramente Aumenta el efecto de cada poción de salud recogida o gota de salud en un 5% Lo veo en... Si se lo puede dejar ella Se lo dejamos, que no tiene nada La lástima Tampoco, no es si me da un poco ganar a mente nadie Vamos a rescatarlo Yo soy un cobarde, yo no taco Yo soy Estroteca Yo lo rompo Yo soy Estroteca del amor Oh John, John primero Tanque tanque Uy Ay que te mato Me va a romper Sosteme esa Uy Lo he cargado Si Lo he cargado otro Lo he cargado Mira, mira, mira Aquí no puedo pasar algo Se espera Yo creo que no lo veo Pasa K Chica Jegé A ver que de pasa si de lo de aquí Que hay un botón Es un botón, es una placa de presión. ¡Quítate el chica ahí! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Choc point, choc point! Ahí hay pincho, pincho... ¡Choc point, choc point! ¡Choc point, choc point! Ahí hay un pincho. Ahí hay un pincho. Está, está en super pincho. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Esto no está a hablar. Esto no está a hablar. Esto no está a hablar. Es una palanca. A ver qué hace. No, 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 no. Lo pones, lo pones su piezo. ¿Cuál? Por allá abajo, ¿sabes? No, solo nos muestras. No veo una mierda. Veo menos que un gato de escayola. ¡Eh! ¡Mira lo que me llevo! ¡Una caja! ¡La caja, la caja! No sé dónde estoy. Aquí está. Vale. Vale, creo que era... Era por aquí para coger la palanca, vale. Nosotros hemos roto el fuego. Un poquito. Un poquito. Un poco. Un poco alto. Sí, porque esto me lo has complicado todavía. Vale. No ganaréis por mí. Estoy vivo. Hombre, se llama Pontius. Pero qué raro. Que nadar remando con el escudo. Aquí está. ¿Qué? Sí, sí, un muestro. Acuérdate, tíete. Espera, qué va abajo, a ver qué hay. ¿Eh? Vamos, vamos a tirar pa' abajo. Vamos a ir todos chocando con esta mierda. Ah, va. Eso ahora es una piscita. Está amaniendo. ¡Ay, os que hay! ¡Ay, os que hay! ¡Ay! No soy marinero Soy un derfín Soy un derfín Soy un derfín Muere Uy Hombre ya hay un chequeo mío Un chequeo Un chequeo Oh jefe jefe Yo os curo Yo os curo Yo os curo Me estoy curando He roto el juego No paro de curaros He roto el juego Una caja Muere la caja Yo aquí es mipeando Y yo curando Tanque tanque Hemos roto el juego Por otro lado ya ves Habio una poti que me aburria Si Me la he tirado No Hasta afuera Cuidado que me va por otro lado Hay un bicho malo Caja Protéjeme Toma Me voy a proteger las cajas No Ahí hay uno Picho picho No El gancho Ahora cae todo el rato La parada del gancho Porque estoy todo el rato Le ando a ver si me engancho A ver si me caigo Pero en vez de caerme Yo le doy el gancho Salta salta Ahí estoy He saltado El salto mágico de la amistad y el amor Yo creo que el mago era yo Fonco juro que se sabe Me la he cargado yo No me la he cargado yo O el mago No el mago ha estado mirando Pensaba que la hierba era Era pintu Sigamos ¿Qué serán estos artefactos? Oh, nivel completado El segundo artefacto Entre la mente y el poder Había protegido el castillo Y dado fuerzas al rey y a sus hombres Pero el artefacto también estaba protegido Por poderosos hechizos Y solo las mentes de pensamientos puros Podían tocarlo Durante décadas Muchos reyes y caballeros Habían intentado acercarse al artefacto sin éxito La leyenda Predecía que algún día Un héroe de mente pura e intenciones justas Llegaría y reclamaría el artefacto Pero cuando nuestros héroes Atravesaron la puerta del castillo Se dieron cuenta De que los muertos vivientes Se habían apoderado de todo lo que había en él Este lugar antaño magnífico Se había transformado en un lugar terrorífico Y hasta aquí el capítulo de hoy Ya ha sido solo un nivel Pero es que ha sido un nivel bastante larguito Dale a like, comentad que os ha parecido Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego